muy buenas tardes tengan todos aquí en la cocina de Miguel hoy un programa super especial si super especial porque hoy le tengo un gran amigo que le vas a preparar un big city es una pasta al horno así que hoy le tengo a edwin jiménez el chef muy así que adelante y preséntale la pasta 2 cajas de city número 2 le llamo al agua aceite sal a su gusto y lo podemos aire lo podemos aire luego segundo la parte vodka sauce mi flavor tradicional sancocho por 10 centímetros exacto porque la pasta tiene que ser al dente al dente quiere decir medio domingo cuando tu lo comes no esta todo desbarastado y desbastado después de la salsa de tomate y la salsa de vodka se le echa de la ricota y ahora media barra de cream cheese y eso creen y eso creen y ah y ahora ah 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 En los 25 minutos, haré el pan de ajo, limón de orégano, aceite de olivo y el ajo. El pan se corta con la mantequilla, ajo, aceite de olivo, extra bien. Orégano dominicano, garita, y ahora el horno. Ya salió el pan de ajo. Está delicioso. Y aquí ya está el resultado. El Benziti bien doradito, pan de ajo bien tostadito. Y yo, en la cocina de Miguel, gracias por venir. Buen provecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.